No quiero prenda con dueño Que me la quiten mañana No quiero prenda con dueño Que me la quiten mañana Que me la quiten mañana Yo quiero prenda que dure Hasta que me dé la gana Yo quiero prenda que dure Hasta que me dé la gana Y no me lo quiten mañana Bueno es querer con empeño Si ya tienes otro amante No quiero prendas con dueño Pa' no es querer con empeño Dejate de ingratitudes Te pido prenda galana Que me la quiten que dure Hasta que me dé la gana Y no me la quiten mañana Engañarme no procures ¿Por qué quererte no procures? ¿Por qué quererte no puedo? ¿Por qué quererte no puedo? Que yo para siempre quiero Que yo para siempre quiero Una prenda que me dure Que yo para siempre quiero Una prenda que me dure Porque quererte no puedo